Aunque se hace obando para el capitán Hernández, llega Álvarez, bien, gana la pelota Juan Manuel, bate al frente, la filtra, Manco en el bote, Manco, gol, el equipo de México, una buena robada, un excelente anticipo de Juan Manuel Álvarez para tocar el balón al frente, y rematado por Manuel Manco para abrir el marcador aquí en el estadio, Ricardo Zapriza. Estando ya en la recta final, vean la decisión de Juan Manuel Álvarez, mandar la pelota, Manco la busca y en el momento justo bondea para anotar el gol del partido, el equipo de México está ganando un gol por cero con gol de Manuel Manco, cuando esto está ya en los minutos finales, aquí vemos la repetición, la gran jugada de Juan Manuel Álvarez.